Motorola es muy conocida por su amplio catálogo en smartphones. Ahora se enfrenta al reto singular de su próxima actualización. La compañía necesita asegurarse de que la mayor cantidad de smartphones puedan actualizar y sean compatibles a Android 15. Sin embargo, esta tarea no estará exenta de desafíos. Si bien muchos clientes darán la bienvenida a las nuevas funciones y mejoras que vienen con esta actualización, algunos dispositivos llegarán al final de su ciclo de actualizaciones. Las actualizaciones de software son fundamentales para los smartphones, para funcionar de manera segura y sin ningún problema. Cada nueva versión de Android suele traer nuevas funciones, mejoras en rendimiento y una mayor seguridad. Para los clientes, obtener una actualización significa que su dispositivo seguirá funcionando bien y estará protegido contra posibles amenazas. Para los usuarios de un smartphone Motorola, la llegada de Android 15 supone una mezcla de sensaciones. Por un lado, muchos estarán entusiasmados por ver las nuevas funciones y mejoras que va a incorporar. Por otro lado, algunos clientes tendrán que enfrentarse a la realidad de que su dispositivo ya no va a recibir actualización. Esto es especialmente relevante para los clientes de smartphone en gama media y gama económica de Motorola, que suelen recibir menos actualizaciones que los modelos premium. La siguiente lista son los smartphones que van a actualizar a Android 15. Motorola Edge 2022, Edge 30 Ultra, Edge 40, Edge 40 Neo, Edge 40 Pro, Edge Plus 2023, Moto G04, Moto G04S, Moto G24, Moto G24 Power, Moto G45, Moto G54, Moto G64, Moto G73, Moto G84, Moto Razz 40 y Moto Razz 40 Ultra. Quiero decirte que esta no es una lista definitiva y se puede ampliar en los próximos días. Algunos modelos, como el Motorola G84, pueden recibir actualizaciones adicionales además de Android 15. Sin embargo, para muchos equipos mencionados anteriormente, Android 15 probablemente será la última actualización. Después de esto, los clientes tendrán que confiar en parches de seguridad que proporcione Motorola, pero incluso esos parches dejarán de estar disponibles en un momento determinado. Si eres cliente de Motorola, te recomiendo que te suscribas al canal para que te mantenga totalmente informado sobre el cronograma de actualizaciones para los dispositivos. Si bien es posible que la empresa no proporcione una lista oficial de dispositivos que dejarán de recibir la actualización, los clientes pueden hacer conjeturas fundamentadas en función a tendencias pasadas y la antigüedad, por supuesto, de su equipo. Si tu dispositivo se acerca al final de su periodo de soporte, es esencial sopesar los beneficios de continuar usándolo frente a los posibles riesgos en seguridad. Ya sea que elijas seguir usándolo con precaución o explorar las ROM personalizadas o actualizar a un nuevo dispositivo. Existen opciones para ayudarte a navegar por la transición a medida que Android 15 se convierte ahora en el nuevo estándar en sistemas operativos Android en la mayoría de smartphones. Otro detalle muy importante y fundamental y que si no lo sabes, te recomiendo que para tu próxima compra realices la compra con un smartphone que tenga ROM Stock. La ROM es el sistema operativo que trae tu smartphone. ROM Stock se refiere al sistema operativo tal y como sale de fábrica de las fábricas de Motorola en este caso. Desgraciadamente, por el nivel económico en América Latina, la mayoría de personas compra los smartphones a crédito y lo haces a través de los operadores. El operador instala la ROM en tu smartphone, en este caso Motorola, y si este es el caso, es el operador el que va a actualizar tu smartphone y no directamente Motorola. Así que ten esa precaución y si tienes ROM de operador, necesitas acabar de pagar el smartphone para poder acceder a un cambio de ROM, porque si tú lo haces por tu parte, cualquier movimiento en la ROM va a invalidar tu garantía y no te van a valer cualquier desperfecto en el smartphone. Así que ten esto presente porque tu smartphone para poder actualizar en tiempo y forma, sea de Motorola o la marca que sea, tiene que ser ROM Stock. Dime qué smartphone de Motorola estás usando actualmente. Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.